¡Suscríbete al canal! Y lo complicado es ponerse a pensar en lo malo y tener el valor de decirlo, pese a poder estar en desacuerdo con el resto de personas y siendo lo que se conoce como una opinión impopular. Yo de primeras ya os hago spoilers del final del vídeo, para mí sí que es la mejor pelea de One Piece, pero eso no quita que en este vídeo vaya a resaltar la peor parte de la pelea, porque sinceramente tras verla en el anime y en el manga hay cosas que no me han gustado y que tengo ganas de criticar, por lo que por mucho que me haya gustado la pelea hay cosas que me han dejado con mal sabor de boca y las voy a decir en el vídeo. No penséis que soy un hater, simplemente me quiero desahogar de alguna forma y dar mi opinión. Así que nada Nakamas, ya estáis advertidos, si el vídeo os gusta me haréis un gran favor dejando un buen like y suscribiéndoos al canal, y también dejando en la caja de comentarios vuestra opinión, la cual es muy importante. Muchas gracias, comencemos. Si queremos hacer un comentario sobre una pelea o sobre lo que sea, creo que lo mejor es empezar por aquí, ya que son datos concretos, no una opinión. La pelea ha durado más o menos desde el episodio 850 del anime hasta el 871, y digo más o menos porque bien es cierto que Luffy y Katakuri se pelean un poco durante la fiesta del té, luego un poco en el Sunny y tal y cual. Por lo que creo que más o menos la pelea ronda por esos episodios, cuando Luffy ya se encuentra peleando con Katakuri en el mundo espejo. Si hablamos de la duración de la pelea entonces, creo que ha sido bastante larga, pero ojo, larga se refiere a la duración de la pelea, no a si eso ha sido bueno o malo. Tú puedes ver la última peli de los Vengadores y de duración es muy larga, y si encima es buena, te va a dar igual que dure mucho porque la vas a disfrutar todo ese tiempo. Eso sería una peli larga buena, pero no me refiero a eso con el Luffy vs Katakuri. El combate ha sido largo, pero para mal la verdad, creo que en el anime lo han estirado demasiado para que dure más, que sí, que siempre se hace por el manga tal y cual para que el anime no coja el manga, hay razones, pero eso no quita que le quite mucha emoción a la pelea y que nos corte el ritmo de la batalla. La pelea es larga, y se ha hecho más larga para mal por culpa del ritmo nefasto que ha tenido, y también por culpa de la repetición. Si la pelea han sido como 20 episodios, en todos y absolutamente en todos, Luffy ha dicho, te voy a patear el trasero o te voy a derrotar o algo así, en todos los episodios, y Katakuri siempre le contestaba algo parecido. Es que apareció una conversación de besugos, el malo dice algo, y el bueno le contesta lo mismo 150 veces, que sí, que pasa en todas las series, pero joder, a veces cansa. Por lo que creo que la duración de la pelea ha sido larga, pero para mal, le habría venido muy bien que fuese más corta pero mejor planteada. Ahora tenemos que pasar a hablar de cómo ha sido la pelea, aquí sí que me voy a centrar en lo malo de cómo se desarrolla el combate. Lo primero de todo es eso, aunque hemos visto muchísimos ataques nuevos por parte de Katakuri, y alguno nuevo incluyendo una nueva transformación de Luffy al final, aunque por muy poco tiempo, la pelea era repetitiva. Era Katakuri haciendo ataques nuevos con los que destrozaba a Luffy en todo momento y así todo el rato. Y los diálogos, tal y como he dicho antes, salvando alguna frase buena entre los dos, han sido muy muy repetitivos. Al comienzo la pelea tenía buena pinta, porque Katakuri misteriosamente, sin ser logia, podía esquivar todo. Era como intangible y no había forma de golpearle, y eso era algo novedoso. A ver, entendedme, novedoso en el sentido de que eso ya lo vimos con los logia, pero se arregló con el haki. Pero luego aparece el mismo problema y ni siquiera con haki puede ser solventado, lo que da pie a pensar que es diferente y le da emoción preguntarte por qué es así. ¿Por qué Katakuri puede esquivar todo sin ser logia? Por lo que la parte en la que Katakuri no podía sufrir daño y misteriosamente esquivaba todo era buena. Empezaba bien la pelea, incluso cuando Luffy ya conoce cómo hace Katakuri para esquivar, descubriendo también lo de que ve el futuro. Algo que le sumó muchísimos puntos a la pelea en mi opinión. Una habilidad muy guay y nueva incluida en One Piece. Hasta ahí va todo bien. Luego Luffy se transforma en cuarta marcha y le da de golpes a Katakuri. Eso también estuvo genial porque por primera vez vimos a Katakuri dudar y ser golpeado. Siempre tratando de que su espalda no toque el suelo, por su honor y todo eso. Pero vamos a la parte que menos me ha gustado de la pelea y la que centro todas mis críticas. ¿Para qué nos pintan que Katakuri es un dios? Que Katakuri es fortísimo, que tiene una recompensa increíble, que es poderosísimo, que ve el futuro, que tiene block haki, que nunca en su vida ha perdido. Si luego esa fuerza no es efectiva para nada, para absolutamente nada. Pintan a Katakuri como que es poderosísimo, que es increíble, pero luego llega la hora de la verdad y por muchos golpes muy fuertes. Y con habilidades nuevas y sorprendentes, superando a Luffy tanto en velocidad, fuerza y técnicas, no le hace daño. No estoy hablando de que Katakuri, pese a ser pintado como muy fuerte, haya perdido. Eso es otra cosa y creo que su derrota está justificada. Hablo de lo que cansaba ver la pelea teniendo en cuenta que aunque pintan a Katakuri como un dios, su nivel de ataque sería de Usopp en la isla de Arlong. Porque dio como 7 millones de golpes a Luffy y Luffy siempre se levantaba. Entonces con esta pelea me estáis dando a entender que Katakuri no hace daño, que sus golpes son de broma como los Kamehameha de Goqueta o algo. A ver, quiero expresarme bien para que me entendáis. Luffy tiene muchísima resistencia, eso lo sabemos. Luffy se ha llevado muchas palizas, incluso con el mismo Rob Luchi, pelea con la que se compara a esta, se lleva una paliza nunca vista. Y aún así resiste y se levanta. Y lo normal sería que en esta pelea su nivel de resistencia haya subido y su nivel de recibir palizas fuese más alto. Por aquí más o menos. Pero me presentáis un nivel de paliza en la saga de Big Mom que llega hasta aquí y no tiene sentido. Luffy lleva toda la saga de Big Mom pillando. Pilló contra Cracker, pilló contra los pringados esos con Haki, que eran gemelos o algo así. Pilló con Sanji y pilló hasta con el cara berenjena ese. Y llega contra Katakuri y no es que pilla más de su nivel, es que pilla 57 millones por encima de su nivel de paliza. Es que no tiene sentido, no podéis darme una pelea de más de 20 episodios en los que el dios Katakuri que es tan tan poderoso utiliza todas sus técnicas, su block Haki, su Haki con pinchos, brazos gigantes, gaturingos del demonio y que luego Luffy llegue y resista una pelea tan larga. Si hubiese sido más corta, pues todavía. Para mí no han hecho a Luffy ultra resistente, al revés, han dejado en muy 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 mal lugar a Katakuri. No puedes pintar a alguien tan bien y construir tan bien su personaje y que luego sus golpes, pese a parecer fuertes, parezcan un chiste. Así que en lo que yo centro mis críticas básicamente es en que, por muy fuerte que hayan hecho parecer a Katakuri, el ritmo de la pelea y la duración de la misma me han dado pie a pensar que sus ataques no servían para nada, dándole a Luffy una resistencia ridículamente alta y dejando en mal lugar a Katakuri. Si me preguntáis a mí, creo que lo correcto hubiese sido que Katakuri, con todo su nuevo arsenal de técnicas, hubiese dejado muy dolorido a Luffy, pero durando menos la pelea y recibiendo Luffy menos golpes. Porque si revisáis la pelea completa, Luffy está llevándose una paliza, probablemente el 95% del tiempo, y le resta credibilidad a Katakuri, por culpa de la duración y el relleno y todo eso. La pelea llegaba en el mejor momento, todos sabían que se acercaba el final de la saga, por lo que el enemigo final de esta solo podía ser Katakuri, y veríamos una gran pelea entre él y Luffy. El contexto era muy bueno, dándose la pelea en el mundo espejo y teniendo que Luffy derrotara a una persona que nunca en su vida había sido derrotado, sin una forma clara de volver desde el mundo espejo, rompiendo el espejo de su barco para que Katakuri no pueda ir tras sus nakamas, y todo el contexto y la situación estaban muy bien la verdad, y la forma en la que se llegó a la pelea definitiva también. Ya si hablamos de la saga, pues para gusto los colores, nakamas. Yo voy a decir lo que creo que más he oído en general, no mi opinión, y es que la saga de Big Mom ha sido bastante flojita. Creo que a mucha gente no le ha gustado, y esperaba más de Sanji y que fuese una saga más entretenida, por así decirlo. Si tenemos en cuenta que la opinión general es que la saga es flojita, tenemos que ver a Katakuri como el salvador, el personaje que llegó a la saga para cambiarlo todo, pues es un personaje que ha tenido un impacto increíble en la serie y se ha vuelto muy muy popular. Sinceramente no recuerdo cuando fue la última vez que un personaje apareció en One Piece de la nada y se volvió así de admirado. Al volverse a Katakuri tan admirado por su poder, la gente querer verle, desear que pelee con Luffy sí o sí y más cosas, se salvó un poco la saga. Ya que de empezar, flojita entre comillas, llegaría al culmen con una pelea que todo el mundo estaba deseando ver, y con Katakuri salvando la saga, por así decirlo. Veamos, esto me ha molestado, pero no tengo mucho que decir, porque yo no puedo dar una solución. Si yo supiese de esto no estaría haciendo un vídeo quejándome, estaría animando One Piece o Boku no Hero seguramente. Pero no me gustó nada como se mostraron en el anime las heridas de la tripa de Luffy y Katakuri. En el manga se vivieron como momentazos y heridas muy graves por parte de los dos personajes. Sin embargo en el anime, aunque se intentó ver como una herida peligrosa, la animación y la censura causaron que no pudiese ser así. Repito que yo no sabría cómo solucionarlo, ni sé cómo podría haberse animado mejor o cuáles son los límites para con la sangre y las heridas. Pero quitó algo de emoción que la herida de Katakuri pareciese una herida sin más cuando el hombre acababa de atravesarse a sí mismo entero el estómago. Y no quiero que se vea más sangre porque yo sea muy sádico, al revés, no me gusta para nada ese tipo de cosas. Quería que las heridas se viesen reales para darle fidelidad a lo que ocurrió en el manga, y a la importancia que tuvo la pelea y lo sería que fue. Pues bueno, la imagen de Luffy ha sido un poco desvirtuada por así decirlo, porque al ser pintado Katakuri como un dios hiper mega super chachi fuerte, llevarse esa victoria podía traerle consecuencias. En mi opinión la victoria es justa para Luffy. Katakuri quiso ser honorable y producirse una herida en el estómago para igualar la pelea con Luffy, cosa por la cual también es admirado, y por culpa de ello al final perdió. Aunque en ningún momento infravaloró a su rival. La gente dice que Luffy ganó por el poder de protagonista, y vale, probablemente, porque incluso en la transformación Snake Man acabó recibiendo una soberana paliza y al final ganó por darle un golpe acertado a Katakuri. Lo que tengo claro es que Katakuri es más fuerte que Luffy, se repite durante toda la pelea, pero dadas las circunstancias tenía que ganar Luffy. Los que ven mal que Luffy haya ganado por ser protagonista, pues no sé, es su opinión, pero ¿realmente estarías más contento si después de toda la saga de Big Mom Luffy sale vivo a saber cómo del territorio de un Yonko y siendo además derrotado? Eso no daría pie a que Luffy se vea muy bien la verdad. Creo que para todo el mundo, Katakuri ha salido favorecido de la pelea, incluso defendiéndole y diciendo que es injusto que perdiese siendo más poderoso. Aparte que también ha sido alabado y admirado por ser tan honorable y todo eso. Pero para mí es diferente, como ya he dicho Katakuri me gusta mucho, pero creo que su imagen ha sido perjudicada por el anime, no por su derrota, que como ya he dicho está justificada, sino por la pelea tan tan larga que le han dado contra Luffy en el anime. Pelea en la que dominó el 90% del tiempo prácticamente y aún así parece que Luffy se levantaría por 500 episodios más. Dando a entender que Katakuri por muy fuerte que fuese, o que quisieran que pareciera, ni le hacía daño. Y eso creo que es exagero demasiado. Hay que pararse a hablar de esto, pues podríamos estar hablando de los episodios mejor animados de toda la serie. La pelea ha contado con una animación increíble, con grandes momentos muy bien animados, fidedignos al manga y con una calidad visual nunca viste en One Piece a mi parecer. En fin, si habéis visto la pelea coincidiréis conmigo en que es un gusto para los ojos. Y es algo que creo que debería valorarse y mucho, pues es el resultado del esfuerzo de mucha gente que está detrás de todo esto. Tal y como el spoiler del principio del vídeo decía, para mí sí que es la mejor pelea de One Piece. Desde un primer momento se creó ese debate, porque tomaba forma la idea de que sería la mejor pelea de la serie sin duda. Y la mayoría de la gente la comparó con la pelea de Luffy contra Rob Luchi, la otra favorita. Para mí esta ha superado la pelea de Nenis Luby, por mucho que en este vídeo me haya centrado en lo malo de la pelea y en las cosas que me han sacado de quicio. La calidad de la animación, un personaje tan tan bien hecho como Katakuri, el territorio de un Yonko, ataques nuevos, nuevas aplicaciones del Haki como lo de ver el futuro, el Blood Haki y todo eso. Una nueva transformación de Luffy, la conversación antes de que Katakuri caiga, Luffy tapando su rostro con el sombrero por honor. En fin, para mí la mejor pelea de One Piece. Tampoco le dan mil vueltas a la de Luchi, que sea la mejor es discutible y mucho. Pero para mí, hoy por hoy la mejor pelea de One Piece. Bueno Nakamas, hasta aquí llegaría este análisis, por así decirlo, que he querido hacer de la pelea entre estos dos monstruos. Espero leer abajo en los comentarios vuestra opinión sobre esta pelea porque me parece un tema muy muy interesante. Ver si estáis de acuerdo conmigo en los puntos que he criticado, darme alguna razón para que no, y que si el vídeo os ha gustado dejéis un buen like y os suscribáis, claro. Bueno, espero vuestras opiniones. Un saludo Nakamas. ¡Suscríbete al canal!